que tal amigos de youtube hoy 31 de mayo de 2019 nuevamente aquí estamos para informarles a la comunidad de san cristobal achirac el avance que están teniendo los comisionados del templo o la autoridad eclesiástica aquí en el cementerio panteo municipal donde en el vídeo anterior les informamos de que iba a haber una limpieza general donde iban a apodar árboles iban a darle mantenimiento a este lugar donde están nuestros descansando ya nuestros seres queridos estas son ramitas que salieron de este cementerio que ya estaban estorbando el paso y vamos a seguir informándoles vamos a acercarnos donde están ellos trabajando aquí están llegando las personas con materiales para algunos que van a aprovechar para arreglar sus las lápidas las cruces que se han dañado en este lugar saludos a todos mis amigos de youtube gracias por sus comentarios siempre y su apoyo a este canal y sobre todo a los comisionados porque son ellos los que le están dando con todo en este año 2019 continuamos van a ver la diferencia amigos así se ve ahora claro no han terminado del todo porque aquí lo que vemos es que están arrancando la hierba se ve limpio con confianza ya podrán andar por este lugar lo que están haciendo amigos es que están levantando el pasto un pasto viejo que si le hubieran dado mantenimiento pues se vería diferente no pero nunca es tarde por esta en esta ocasión pues la autoridad eclesiástica le está dando su merecido mantenimiento gracias a los paisanos que se han contactado con el tesorero si amigos aquí ya están los comisionados de la comisión de festejo los comisionados del año arrancando el pasto arrancando el pasto limpiendo en este lugar tal como hemos venido mencionando el calor el calor es intenso amigos gracias a los paisanos que han venido a dar venir a dejar agua fresca comida para estos amigos que en verdad merece un aplauso merece un reconocimiento por esta gran labor que están haciendo en este lugar santo somos testigos no es fácil amigos dejar el quehacer de cada día para venir a darle mantenimiento como parte del servicio aquí también un voluntario don juan cipriano don juan cipriano nicolás un hombre con principios que vemos amigos para los que han llamado para que vuelvan a pintar las cruces los nombres de sus familiares pues ya está ya tiene una lista esos comisionados para que lo vuelvan a remarcar lo que hicieron primero acá amigos fue podaron primero las ramas los arbolitos después ahora bueno después rozaron ahora están arrancando el pasto viejo raíces que han estado durante mucho tiempo ahora después es un trabajo muy duro pero como hemos venido mencionando que es un lo están haciendo con mucha alegría estos paisanos hay una gran diferencia amigos hasta ahorita así se ve tesorero como voluntarios y aparte ¿vamos a querer para que tu aportación llegue? yo aquí aquí voy a el en el mundo. Sólo en la parte de las personas que están en el colegio, y estamos en el colegio para que haya una experiencia para estar en la vida. Hay que ser una persona que está en el colegio, pero hay que ser una persona que está en el colegio. Pero hay que ser una persona que está en el colegio. Y es que el colegio es el colegio. Se ha ayudado a la gente a la gente, y no me gusta, es un colegio de la vida. para pensar para que en este momento se descanse para que 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 hoy te vengan y te ayude con descanso. A sobre este vishibuaje, si una reserva vishibuaje bachiba, se ha que tu choc sin tablo para a creen nambika, gasudongua, jindonga que lo capsan chijunga. Sangs vishibuaje bachiba, se ha que tu choc sin tablo para unan jing, que jindonga que lo capsan chijunga. Kanegu juna, o gwojun gi, o gwojun para gatozajilo jie, joshibal, jaja, seto lamparado, o gwojun gi, ojalá ganjirichochor, para que para que tu choc sin tabloche, de que vishibuaje. Es bueno. Saludos. Esta era el pillin. Buena la. 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 Se ve, ¿no? Creo que sí. Como vemos, amigos, lo están haciendo con mucha alegría. Felicidades a estos amigos por esta gran obra. ¿Qué es lo que se ha hecho con esta gran obra? ¿Qué es lo que se ha hecho con esta gran obra? ¿Qué es lo que se ha hecho con esta gran obra? ¿Sí? Como escuchan amigos, ya llevan cuatro días y... ...faltan aproximadamente una semana más... ...para terminar esta gran obra. ¡Más chichando! Aquí, amigos, donde está este lugar donde depositan veladoras, velitas... ...cuando entregan la cruz o la dejada de cruz, le llaman. O a veces vienen a hacer un pedimento. Este... Entonces, este lugar... ...realmente aquí rezan. Rezan los ancianos. Este... Entonces, este lugar es donde van a... ...poner un techado con loseta. Sí va a tener un costo, amigos. Entonces... ...siempre se... Adiós. Adiós. Eso. Eso. Y... Entonces, vamos a... ...les voy a presentar una foto que me ha pasado el arquitecto. Lo bueno es que cuentan con grandes... ...personajes... ...personalidades, perdón. Y este... ...maestros... ...de obras. Aquí llegó un voluntario más. Ángel Guzmán. Acaba de llegar. Fíjense que... ...a veces juzgamos a la gente, pero... ...el ejemplo está aquí. Así que, este... ...felicitamos a este gran amigo. Todo este lugar falta, amigos. Falta. Por desguerbar este lado derecho... ...y el lado izquierdo. Nosotros... ...a este lugar... ...el ancho. ¡Azá! Subtitulado. Vaya. Vaya. La. Vaya. 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 que daba miedo movernos por acá amigos muchos no vienen porque piensan que por acá puede haber culebras puede haber culebras puede haber animalitos que nos pueden asustar es muy triste lo que se había lo que se vivía por acá pero ahora no podemos quejarnos de esta gran obra de este trabajo que están haciendo estos amigos y como les contaba amigos de que acá era mitad para hombres de este lado derecho aquí el lado derecho era para las mujeres y del otro lado para hombres vemos acá son puras tumbas dedicadas quizás a las abuelitas a las madrecitas que se han ido de este mundo y del otro lado y del otro lado pues es para el lado de los hombres no sé cómo es en otras comunidades pero aquí en la Chihuac este hay una separación en cuanto a tumbas y así como llegan voluntarios amigos aquí en la Chihuacán aquí en la Chihuacán Aquí hay un espacio para que se acercan. Para que los íbamos de las letras, que tienen que tomar las letras. Exacto, cuando se van a reclamar, no se van a hacer nada. Los anuncios, si llegas al cruz y las letras, o que te envocan el adentro, Aquí amigos, sin despreciar, sin discriminar esta tumba, sabrá Dios de quien sea, pero ellos le están dando la limpieza normal y esto es algo muy bonito que están haciendo estos paisanos de esta comunidad. Ellos son los comisioneros del templo, la autoridad eclesiástica. Miguel Morales Ríos, este es un señor. No es mi papá. Aquí vemos nuestro amigo Jordi, el profe Toño. Este es un amigo Efraín, comisionado de Comisión de Festejo. Gracias. 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 Gracias.